El día de hoy se dieron una serie de noticias bastante importantes que les quiero presentar en donde una de ellas es que el periodista Álvaro Delgado reveló que la plataforma Latinos, quien es dirigida básicamente por Lore de Mola, que nosotros ya lo conocemos independientemente de lo que pensemos de él, tú o yo, se destacó que esta misma plataforma está recibiendo financiamiento del gobierno de Michoacán, en donde bueno, tampoco es de sorprendernos porque es un gobierno perredista que se enfoca en simplemente utilizar a los medios de comunicación que controla para atacar a uno de los lados y favorecer a uno de los otros, en donde los otros es justamente a la oposición, porque para aquellas personas que siguen la plataforma Latinos, y es que a ver, yo la sigo no porque me interese o porque, uy, que súper bien, sino porque, como a mí me enseñaron, si quieres criticar, ve lo que dice tu contrario o ve lo que dice aquella persona a la cual criticas, y yo lo que he visto, me he percatado, es que solamente se ataca de manera pues extraordinaria el actual gobierno, pero nunca se ataca a gente como el gobernador de Michoacán, o al gobernador de Jalisco, o al tema de Guanajuato, nunca se ataca a ellos, simplemente se deja en completa pues digamos libertad de que se les pueda cuestionar, y es que a ver, una cosa que me pareció ridícula que dijo Broso, que al poder se le cuestiona, no se le aplaude, pero esta bola de pendejos está aplaudiendo a uno de los lados, que es justamente a la oposición, un ejemplo de ellos es la entrevista que terminó haciendo Broso al candidato a la gobernatura de Nuevo León, que es un completo idiota, que es Samuel García, ahí hasta le aplaudió casi casi, y él no decía que al poder se le cuestione y no se le aplaude, pues ahí estaba aplaudiendo, ahora, que fue, que declaración fue la que dio este periodista, que incluso yo les quiero poner el video, se lo voy a poner completito, para que ustedes no se percaten de esa realidad, en la cual estos personajes quieren volver, donde los medios de comunicación son los que dictan la pauta, a qué lado atacar, y realmente no son certeros, posteriormente a esta nota nos vamos a ir otra, muy muy relevante, que también me pareció interesante, pero bueno, les pongo el video. Una investigación sobre una red, un amasijo de políticos, de servidores públicos, de empresarios, que están detrás de la plataforma informativa Latinus, y este amasijo de personajes y de empresas, pues tienen a un muy viejo conocido suyo, detrás, el clan de Roberto Madrazo Pintado, su hijo y su yerno están detrás de las empresas, que, pues sí, son legales, legítimas, pero que también utilizan recursos públicos, por lo menos del gobierno de Michoacán, para financiar la plataforma Latinus, y le quiero preguntar a usted, primero, si tenía conocimiento de que Roberto Madrazo está detrás de Latinus, a través de su yerno y su hijo, y, en segundo lugar, si está en curso una investigación de la Secretaría de Hacienda, porque no presentan declaraciones fiscales, y si una investigación puede interpretarse como un acto intimidatorio del poder a un medio de comunicación como es Latinus. Pues, Álvaro, primero, felicitarte por tu trabajo periodístico, por tu trabajo como periodista independiente, que lo eres, y también felicitarte porque tomaste la decisión de salir de Proceso, una revista de mucho prestigio, dirigida por don Julio Scherre, que más descanse, Carlos Fuentes. Bueno, ahí está lo que se mencionó por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, y una de las preguntas, o uno de los cuestionamientos que se hizo, que me pareció relevante por parte de este periodista, quien es Álvaro Delgado, es el tema de que no están pagando impuestos, o que no están pagando lo que se tiene que pagar, que, posteriormente a eso, hace una pregunta de si el poder viola, básicamente, la libertad de expresión por investigarlo, si ellos están violando la ley, y yo a lo que respondería es no, porque si ellos están haciendo una acción de evadir lo que dicen las leyes, pues básicamente el Estado tiene la posibilidad de introducirse para que se cumplan tales leyes, porque imagínense, estas plataformas no quieren pagar impuestos, quieren aplicar las viejas mañas de cuando operaba el gobierno del PAN, del PRI, que les condonaban miles de millones a medios de comunicación, y además les daban miles de millones de pesos, para qué, para pues comprar ciertas voluntades y hablar bonito de X o Y personaje, pero eso ya está cambiando, por eso le duele tanto al programa latino, o sea, muchos otros personajes, ahora, otro de los elementos que también les quería agregar, es justamente este que ustedes estarán viendo en pantalla, en donde se mencionó por parte del presidente, que la Unidad de Inteligencia Financiera, está investigando depósitos hechos, a Romero Deschamps, por un monto de 309 millones de pesos, que a lo mejor no se tiene, pues unidad certera, de por qué se le entregó, cómo se le entregó, para qué se le entregó, todo este tipo de aspectos, que no es de sorprendernos, porque la misma Unidad de Inteligencia Financiera, había en una entrevista, que le habían realizado un medio de comunicación, que ahorita no recuerdo el nombre, o no recuerdo muy bien cuál fue, él comentó, básicamente Santiago Nieto, esto se acaba hasta que se acaba, cuando le preguntaron justamente, de este ex líder sindical, y a ver, lo que estamos viendo, y se reveló durante la mañanera, es que sí, que hay tales investigaciones, por estos recursos, que no se tiene realmente una certeza, de por qué fueron entregados, y considerando, cuál es la forma de actuar, de Romero de Shams, y muchos personajes del sindicato, que utilizaron ese poder que tenían, para básicamente, hacerse multimillonarios, pues el día de hoy, se están haciendo esas investigaciones, y es muy probable, que la razón por la cual, se salió de manera voluntaria, entre comillas, de Shams, fue por estas investigaciones, donde se les dijo, a ver, si tú sigues haciendo tu desmadre, pues directamente a la cárcel, y ahora, lo que va a ocurrir, es que muy probablemente, este personaje, pues va a pasar tiempo en prisión, o se le van a iniciar, las investigaciones que corresponden, porque si la misma WIF, en estos momentos, ya tiene preparado, lo que se necesita, para pues responder, a la problemática, que se tiene, que más que bien, y a lo mejor, esto no les va a gustar, a varios personajes, de la oposición, que dicen, es que Andrés Manuel López Obrador, es un autoritario, el gobierno Andrés Manuel López Obrador, es el único, que ha tratado de atajar, los problemas de raíz, es el único, que ha buscado solucionar, los problemas que tiene México, en particular, la petrolera, en particular, el tema de evasión fiscal, en particular, el tema de salud, y muchos otros elementos, que pues nos venían, causando daño, y sobre todo, en la petrolera, la cual hacía, a los dirigentes sindicales, multimillonarios, mientras que eso, no resolvía, los problemas que tenían, las personas, que estaban afiliadas, a tal sindicato, y por eso, que el día de hoy, se esté investigando esto, va a ser solamente, la punta del iceberg, para proseguir, con las investigaciones, porque yo estoy, más que seguro, que este monto, es solamente, la punta del iceberg, es solamente, un pedacito, de toda la cantidad, de dinero que se llevó, porque incluso, sus familiares, de Shams, tú los veías, en otros países, con autos de lujo, con autos carísimos, viajes básicamente, en, en aviones privados, todo ese tipo, de aspectos, te deja pensando, que este monto, es solamente, la punta del iceberg, pero con que se empiece, a jalar el hilo, poco a poquito, nos vamos a percatar, de que cada vez, va a haber más, más y más, y más, y más, de donde jalar, hasta el punto, en que nos percatemos, de lo delincuente, que fueron, y de quienes, lo protegieron, porque de Shams, hacía ese tipo, de actividades, porque tenía con que, o tenía quien los protegiera, quienes eran, los que lo protegían, gobiernos del PRI, gobiernos del PAN, porque, muy sencillo, porque eran los que daban, la pauta en nuestro país, y es que a ver, tú siempre, cada vez que había un mitin, por parte del PRI, tú veías a de Shams, a su poder, para favorecer, a uno de los lados, para favorecer, a los candidatos del PRI, o para favorecer, al candidato, que le correspondía, cuando iba perdiendo, uno de los suyos, por ello, es que me parece, muy buena la noticia, y en particular, la que se dio, por parte de Álvaro Delgado, ese periodista, yo pues incluso, es alguien, de los cuales estoy al tanto, de las notas que sube, porque es muy certero, también incluso, en el programa La Octava, me gusta ver su programa, junto con otro personaje, que ahorita no recuerdo el nombre, que son bastante buenos, en esa materia, ellos son, ellos dicen una cosa, como se tiene que decir, no importa de que lado, ya sea Morena, ya sea, ya sea PRI, ya sea PRD, ya sea el que sea, ellos a todos, les da por igual, y no tiene un favorito, eso es lo bueno, y no me queda realmente, nada más que decir, más que si esta información, les agradó, me hará un gran favor, dejándome un like, un comentario, suscribiéndose, y nada, muchas gracias por ver esto, hasta la próxima, y adiós.